El secreto de Ángela Aguilar para mantenerse en forma Bien sabemos que actualmente Ángela Aguilar es una artista quien se ha encontrado en el ojo público por unas cuantas acciones que han sido duramente criticadas por sus haters e incluso por sus seguidores, sin embargo a pesar de ello, al menos desde mi punto de vista es una mujer bastante bella con una figura muy bonita que sin dudas algunas cuantas personas ya quisieran tener y bueno, por medio de sus redes sociales la cantante compartió algunas imágenes sobre uno de sus pasatiempos favoritos y es que para mantenerse en forma realiza algunas rutinas de yoga, ejercicio bastante bueno y saludable que sin dudas recomendamos que hagas si deseas relajar tus músculos y tener algunos momentos de paz contigo mismo, pues algunos aseguran que el yoga es un buen ejercicio para alinear el cuerpo con el alma, con los chakras o con buenas energías, algo que incluso Ángela comentó en su post y les agrego finalmente un comentario que me hizo harta gracia. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.